Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Hechos con Platanito y la diversión sigue con Félix y Sandra. Y de los hijos del señor llega Luis Héctor Angulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muchas gracias por su situación estar aquí. Oye, más adelante nos van a cantar esta canción del precavido. ¡Ay, güey! Y plata, cobre, también la vamos a dejar. ¡Ay, güey! Pero ahora es momento de jugar Palabra Clave. Dime la palabra clave. ¿Listos? Listo, bueno, vamos a empezar con Platanito y con Félix. Y pueden leer la palabra. La palabra clave es hotel. Camas. Recámara. Habitaciones. Hotel. ¡Correcto! Cinco puntos, muy bien. ¡Estupendo! Y ahora le entregamos a Sandra y le entregamos a Félix. Y la palabra clave es yoga. En inglés se dice mat. Tapete. Tapete. Baño. Concentración. Yoga. ¡Correcto! ¡Qué paliza les van a ganar! Bueno, tiramos esas tarjetas porque ahora es el turno de Platanito y de Félix. Y empieza Platanito. La palabra clave es selfie. Fotografía. Modelo. iPhone. ¿Cuál dijo él? Cosar. No. No, porque también te puedes tomar la selfie con un Samsung. Pero el Samsung si te la palabra, la palabra exacta era selfie. Pues sí, pero él se la toma con iPhone, yo me las tomo con un Samsung. Pues sí, ya le echaste a perder. Y ahora en castigo le vamos a dar la palabra a Sandra. Uy, qué castigo. Sí, ya lo hice Héctor. Y comienza Luis Héctor. ¿Quién eres? Para castigarme. Ok. La palabra clave es café. Caliente. Fuego. Mañana. Yo, caliente por la mañana. Yo lo único que me he hecho es un café. Sí. Acertó. No sé cómo lo hizo. La chiripada. Pues sí, entraron en la pelea. Y ahora es el turno de Platanito y de Félix. Y comienza Félix. La palabra clave es radio. Música. Arte. Sintonizar. Salsa. No. Sintonizar. Música. Talento. No. Estaciones. Radio. Sí. La tenía. La tenía. Era suya, pero la dejó ir. Ahora es el turno de Sandra y de Luis Sector. Vamos Luis Sector. Comienza Luis Sector. La palabra clave es dólar. Moneda. 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 Dinero. Americana. Dólar. Correcto. Bien, caramba. Ya le dieron la vuelta, ¿eh? Muy bien. Estupendo. La jugaron muy bien. Pero en esta se va a definir quién es el ganador. Así que pongan mucha atención. Y va a comenzar, Félix. La palabra clave es taxi. I don't know how to say it in spanish. Vamos a ver. Limousine. Auto. Where are you from? Uber? No, hombre. Ya le dieron no. Al otro lado. Ok. De banderas y me dicen Uber. Pasajero. Viajar. No. Soy de Mazatlán, Sinaloa, México. Entonces, pulmonía. Taxi. Sí. Taxi. ¡No vamos! Pues sí, definitivamente los ganadores son Sandra y Patanillo. ¡No vamos! ¡No vamos! Es que Uber. ¿Qué es eso? No. Hay que festejar su derrota para acá. Amigos, esto fue Palabra Clave. Muchísimas gracias a Félix Olís, a Sandra Santiago. Y Lucián Corangulo se queda porque regresamos con el ritmazo de Los Hijos del Señor aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Sí, pero no sabe lo que a mí me sucedió, cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó, que no sentí la luz cuando vi que era un ladrón. ¡No! ¡No!